Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con gusto. Ocho de la mañana, ¿con qué? Ocho de la mañana en punto. Y ya estamos en vivo y a todo color. Y mucho color para mi marido porque está en huelga. No es que la vaya al Atlas, aclaro. ¿Ah, no? Yo respeto a los atlistas, pero no. Hay un estudio, el cual tú vendiste el día de ayer para llevar en este bonito espacio, del cual estoy completamente en desacuerdo. A ver, concepto erróneo de ayudar a la pareja. Realmente hablamos de responsabilidad compartida cuando se trata de labores del hogar. ¿Qué tanto se involucran los hombres? Porque sí, tristemente, a nivel cultural y de costumbre, pues las mujeres nos involucramos más en todo lo que tiene que ver con los asuntos de la casa. ¿Qué dice tu estudio, Cristian Paola? Que las mujeres perdemos tiempo cuando nos casamos y los hombres ganan tiempo. Salvador, ¿en qué momento cuando te casas resulta que ya tienes más tiempo libre? ¿Cuál? Bueno, porque las mujeres nos dedicamos a cosas del hogar y los hombres no tanto. Y seguramente los esposos no. Espera, espera, tranquilo. ¿No es tu caso? Ah, no. Vamos a ver qué dice la gente. Tu pareja, ¿qué hace en la casa? Yo no me voy a mover de aquí hasta que haya una disculpa. Si yo estoy haciendo algo a la comida, él está lavando los trastes o ya está ayudándome con la ropa en la lavadora. O sea, sí, vamos a estar en equipo. Sí, bastante. Sí me ayudaba, pero solamente cuando ella se descansaba. Sí me ayuda, pero sí siento que algunas veces se carga. Sí, claro, ya me ayuda mucho con las labores de la casa y con mis hijos. Y cada uno tiene tareas que van variando de acuerdo a las necesidades del hogar. Nos ayudamos el uno al otro. Él me ayuda a mí, yo le ayudo a él. Nos rolamos las cuestiones de la comida y del aseo, pues sí, bastante me ayuda, mucho, mucho. No, no lo suficiente. Siempre apoyaba un poco para evitar tener problemas, pero siempre la responsabilidad mayor siempre fue sobre mis hombros. Ahí te va Roberto Ruiz. El Inegi señala que las esposas, o sea, nosotras mujeres casadas, le garantizamos a nuestras parejas casi tres horas de tiempo libre al día. ¿Y dónde están mis tres horas al día? ¿Qué dice Paola? ¿De acuerdo al Inegi? En contraste, las mujeres se enfrentan siete horas de trabajo extra en cuestiones del hogar. A ver, yo no sé, sácate la calculadora, gordo, porque ahorita, a ver, a mí me deben tres horas diarias desde hace 14 años, de acuerdo a lo que dice el Inegi. Porque la realidad es que cada vez existen más hogares con tareas domésticas compartidas. Sí, sí, sí. No es ayudar, es entrarle parejo. De acuerdo. Ya sea por autoprotección, para que después no te estén fregando de que tengas de nada, es más, o simplemente porque reconoces que esto es 50-50, 50-50. Ahora, tareas domésticas, pero también en la creación de los hijos. No es como antes. Mira, ¿y sabes quién me está marcando? Tu hijo. En este momento me está marcando tu hijo porque resulta que, mira, ahí está. Resulta que nuestro escuincle ahorita está malito y ayer en la noche como nos fue, en la madrugada, trapito caliente. ¿Quién se levantaba a mojar el trapito? Ahora. ¿Quién le sobaba las patrullas al chamaco? Muy bien, muy bien. Entre los dos. Como debe de ser, pero la triste realidad es que no siempre es así. Uno como mujer es madre, es trabajadora, pero también es ama de casa y desafortunadamente es una labor que estamos llevando solas. Así como Marta, hay muchas mujeres que cuentan que al casarse invierten muchas horas en el hogar y consideran que esto en ocasiones es una tarea desigual. Realmente sí es muy pesado. O sea, hacerlo tú sola, limpiar la casa es muy, pero muy pesado. Sí, es muy pesado. Y sobre todo luego si tienes que ir a trabajar. Según los expertos, las tareas domésticas y la crianza hacen que las mujeres tengan una segunda y tercera jornada de trabajo. Existen diversos artículos. Por ejemplo, el New York Times habla acerca de la desigualdad de género que empieza desde las tareas del hogar. Explica que esto tiene una razón. Vamos a ponerlo, ya no es un machismo tan explícito, pero aún parte de ideas implícitas, inconscientes de la sociedad y de lo que seguimos fomentando desde casa. Pero esto también se debe a otras autoexigencias. Las mujeres tienen que atender, a ser buenas esposas, buenas amas de casa, buenas trabajadoras. Y en este ser bueno nos sobreexigimos demasiado. Ante esto, recomienda. Hay que normalizar el llegar a casa y sentarnos cinco minutos, ponernos cómodas. Quizá no vamos a poder abarcar todas las tareas. También hay que normalizar el pedir ayuda. También parte de los hombres de observar estos detalles que quizá normalmente no ven. E involucrarse en las tareas. Mitzi Pulido, Fuerza Informativa Azteca. Puedes ya quitar tu bandera de huelga. Dice Maricruz Piña, estoy segura que Roberto te ayuda. No, es que no me ayuda. Ese es el mal concepto que de pronto tenemos las mujeres. Que los hombres tienen que ayudarnos y no, es una pareja, es un matrimonio, es 50-50. Ya, ni me estás defendiendo. Te estoy defendiendo, mi amor. Es que no es que me ayudes, es que te involucras. ¿Viste, carnal? 50-50. Pero entonces, reconoces que aquí gala. Sí, 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 claro que sí. Levanto mi huelga. Adiós, huelga. Kiri, sal, sal. No pueden dejar dormir. Yo venía con los refuerzos del Kiri. No pueden dejar dormir. Yo venía con los refuerzos del amigo. Para eso se casaron, unos tuvieron la culpa. Levantamos la huelga. Ya nos estén quejando. Oye, ahorita le preguntamos a Kiri, ¿ves por qué no me apoyas? Dice, porque en mi caso, si me enfermo, me curo. Si me da hambre, me hago de comer. O sea, pues todavía no tengo estas infurias del matrimonio, pero son felices, ¿no? Siempre, carnal, siempre. En lo próspero y en lo adverso. En la salud y en la enfermedad. Hasta que la muerte los separe. Bien, morra, bien. Muy bien, aquí volvieron a cerrar sus votos. Correcto.